Alejandro Marquín ha sido ordenado sacerdote, acompañado de su familia y amigos en un momento especial que este joven de Villarrobledo, vinculado desde siempre a la parroquia de San Blas, vivía con nervios y emoción tras muchos años preparándose para este momento. Sensaciones de muchos nervios y de mucha emoción, sobre todo porque después de tantos años preparándote para este momento, has visto que llega y además es que parecía que no iba a llegar nunca, pero es que llega. Mi familia, mis amigos y toda la parroquia de San Blas y mucha gente del pueblo también se acercaron por allí en la catedral. Alejandro señala que ha sido un camino largo lleno de sorpresas en el que ha compartido experiencias con sus compañeros de seminario, con un recuerdo para sus formadores y rectores, conociendo a muchas personas en este recorrido que le han ayudado a llegar hasta aquí. Una experiencia de vida que señala que no cambiaría en nada y que no duda en que volvería a repetir. Pues ha sido un camino largo, pero también lleno de sorpresas, sobre todo por las personas que he ido conociendo, también por lo que he vivido, todo lo que he experimentado y que al final te lleva a descubrir que no cambias nada de lo que he atravesado y si volvieses a nacer, volvería a ser sacerdote. Me quedaría en este camino, me quedaría con los compañeros de seminario, con todo lo que me han aportado, con los formadores y rectores, con mis amigos y las personas que he ido conociendo a lo largo de estos años, también en la parroquia, en los campamentos, en las convivencias. Y eso me ha ido como una vasija de barro, dando forma poquito a poco y todavía lo que me queda, por supuesto. Además ha tenido la oportunidad de oficiar su primera misa en Villarrobledo, en San Blas, la parroquia que le ha visto crecer, reconociendo sentirse completamente acogido, sintiendo una gran emoción en otro de los momentos especiales que ha vivido en los últimos días. Pues fue una sensación primero de sentirme completamente acogido por una comunidad que me ha ido acompañando durante todo este proceso que ha sido largo y difícil y después, cuando salí de la sacristía para comenzar la celebración, ver la iglesia llena me llenó a la vez de una emoción muy grande. A la espera de que se le conceda destino para ejercer su sacerdocio, Alejandro Marquín afirma que son días de incertidumbre, pero a la vez de tranquilidad y paz, ya que señala que vaya donde vaya es por una razón dispuesto a entender y adaptarse a la comunidad a la que tenga que servir, ofreciendo al tiempo toda su esencia. Al final, cuando llegues a un sitio, yo sigo siendo yo. Entonces, mi carácter es mi carácter e intentaré aportar lo que yo soy y conjugar también con ese lugar, por supuesto, porque tendrá sus propias circunstancias, tendrá su propia forma de ser, igual que las personas y toda comunidad es distinta. Pero, claro, mi intención también es dejar una huella con mi propio carácter. Lo que sabes es que donde te destinen es por alguna razón. Hay que saber observar en esos nombramientos la mano de Dios y abandonarse y hacer lo que buenamente se pueda.